Hola gurises, aquí estamos con la revisión, la prometida revisión de la Victorinox Hércules. Recuerden que le hicimos la restauración, una restauración que fueron dos partes, dos videos, y les dije que después de esa restauración íbamos a hacer la revisión de la navaja. Bueno, así que ha llegado el día. Hace un frío de cagarse acá en la ciudad de Montevideo. Así que bueno, esta revisión va a ser cortita. Lo bueno si es breve, dos veces bueno. Antes de empezar, decir que hace una semana y media más o menos el canal ha llegado a los 300 suscriptores. 300 suscriptores de locos, de locos. Llegamos a los 300 y los pasamos, ahora estamos en 325 o algo así. Y bueno, algo así. Pero están pasados los 300 suscriptores. Gracias a todos por esas adhesiones que suman, levantan el canal. Así que muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar con esta revisión de la Victorinox Hércules, que la tenemos acá. ¿Recuerdan? Está totalmente remozada. Totalmente remozada, hermosa, ha quedado completa con todas sus herramientas, que le faltaban algunas. Bueno, aquí está. Así que bueno, hoy vamos a revisar esto. Victorinox Hércules, una navaja de 111 milímetros, de 27 milímetros de ancho, 5 capas, 200 gramos de peso y 18 funciones, con cachas de poliamidas, como estamos viendo acá, nylon. Así que bueno, vamos a arrancar a ver las herramientas. Primero que nada, por supuesto, la hoja de corte. Exactamente, tiene ahí unos dedazos, unos dátiles. Ahí está, bueno. Ahí tenemos la hoja. Una hoja que tiene bloqueo slide lock. Slide quiere decir deslizar, bloqueo de deslizamiento que tiene, que es este botoncito de acá. Y ese slide, porque se desliza, como ven, para desbloquear, ahí está bloqueada. Para desbloquear hay que deslizar hacia abajo y cerramos. Bien. A ver si podemos ver el bloqueo ahí. Esperen que se me... Ah, ahora sí. Bueno, ahí. Lo que bloquea la hoja es ese pedacito de metal que se ve abajo. Bien. Cuando yo deslizo el botón, se desliza ese pedacito de metal que está pegado al botón. Y así yo puedo cerrar la hoja. Bien. A ver si lo vemos de vuelta. Ahí está. Uno desliza, se corre ese pedacito de metal que bloquea la hoja y se puede cerrar. Bien. O sea que tenemos una hoja con bloqueo. A partir del año 2017, este bloqueo, slide, se cambió por el liner lock. El liner lock es este bloqueo. Que ya lo vimos en la revisión de esta navaja. Que se bloqueó por el liner, ¿no? Esta de acá. Que lo corremos con la mano y cerramos. Corremos y cerramos. Bueno, a partir del 2017, este bloqueo slide, se cambia por este liner lock. Bueno, vamos a ver los sellos. Ahí. Tenemos en la parte trasera patented. Que es por el bloqueo, ¿no? Patented. Este bloqueo estuvo activo desde el 86, más o menos, que aparecieron las 111 milímetros, hasta el 2017. Bueno, patentes por aquí y por este lado, tenemos... Tenemos... Victory Knox Switzerland Stainless Roast Freight. ¿Estamos? Bueno, hoja de corte dijimos. Con bloqueo, slide lock. Por acá tenemos el clásico. Abre latas de Victory Knox, que es espantoso. Abriendo latas, es el peor de todos. Pero que las abre. Al fin y al cabo las abre. Bien. Con un destornillador de 3 milímetros en la punta. Destornillador de paleta. ¿Estamos? Por el otro lado tenemos destornillador de 6 milímetros de paleta también, con destapador y pelacables. Este destornillador se puede bloquear a 90 grados. Es el mismo destornillador de las navajas de 91 milímetros. Este destornillador en el 2017 también cambia, junto con el bloqueo. Y cambia por este otro. A ver si lo tenemos acá. Acá. Cambia por este destornillador. ¿Estamos? Que como ven es mucho más ancho. Mucho más ancho. No sé si más grueso, eh. Creo que es. A ver. Sí, es un poquito más grueso, sí. Sí, sí. Es un poco más grueso también que este. Así que bueno, en el 2017 también cambian el destornillador con destapador por este más grueso. Y más ancho. Que además viene con bloqueo, ¿no? Bueno, como ven ahí, es un destornillador con bloqueo. Este no tiene bloqueo. Este no tiene bloqueo. Pero bueno. Todo de eso que tenemos las tijeras, por supuesto, las maravillosas tijeras de Victorinox, que como ya vimos una vez, son capaces de cortar chapa. Vean, hojas de chapa, ahí, son fantásticas estas tijeras. Vean, tijeras. Y en el mismo lugar de las tijeras tenemos, nos viene este destornillador Philips. Es fino y largo, pequeño además. Excelente para tornillitos pequeños Philips. Es fantástico. Hay que mencionar que este destornillador Philips, en los primeros modelos de Hércules, no se incluía, no venía. Solo venía la tijera en esta, en este espacio. Si alguien sabe en qué año se empezó a poner este destornillador, junto con la tijera, por favor, por favor que lo ponga en los comentarios. Porque busqué información y no encontré. Si alguien sabe en qué año se empezó a poner, por favor que me lo diga, en los comentarios. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, esta que es una de las herramientas que más me gusta de las navajas y es, no es otra cosa que el serrucho. El serrucho de Victorinox. Un serrucho más grande que el de 91 milímetros. Y que también sufrió cambios con el tiempo. No sé si esto cambió en el 2017 también, pero los, vamos a cerrar esto. Por ejemplo, los serruchos que vienen hoy con la Hércules y con todas las navajas de 111, ven que hay una diferencia, ¿no? Ven que son diferentes, sobre todo en la punta. En la punta hay una diferencia marcada. Son mucho más angostos en la punta. ¿Eh? Y se van agrandando hacia atrás. Acá también, como ven, como ven, en esta zona, en la zona de arriba, acá hay como un rebaje también. En la parte de atrás también son diferentes. Como que se angosto el serrucho, se hizo más angosto en esta parte, en esta parte de acá. En el ancho, no en el grosor. En el grosor, a ver, si hay diferencias. En la parte de acá, puede ser un poquitín más grueso el nuevo, ¿eh? Un poquitín más grueso el serrucho nuevo. Pero bueno, vieron que ha sufrido cambios. Así que tenemos la versión vieja del serrucho. Bueno. Tenemos un serrucho que se come la madera, que es un contento. Después. Bueno, el clásico, la clásica pinza de Victorinox, que también es del mismo tamaño que las de 91 milímetros. La única diferencia, es igual a la de 91 milímetros. La única diferencia es que la de 111 viene con uñero. Que la de 91 no. Después todo lo mismo, ¿no? Las dos denticiones de la mordedura de la pinza. Tenemos ahí el alicate para cortar alambres y el prensa terminales. Todo lo mismo. Vamos, la pinza. Y en el lugar de la pinza, junto con la pinza, tenemos un destornillador Philips grande, grueso y corto. Siempre hablando del destornillador de Philips, ¿no? Para hacer laburos de más fuerza. Miren lo que es el grosor de este destornillador. Es simplemente demencial. Tremendo destornillador Philips. Ahí, que viene junto con, en el mismo lugar que él, la pinza, como ya les dije. ¿Estamos? Bueno, por este lado estaríamos completos. Vamos a la parte de atrás, donde nos encontramos con, sacacorchos. El desatanudos por excelencia de Victorinox, el sacacorchos por atrás, y después, el clásico punzón, con escariador y ojao. Después nos quedarían las herramientas de cacha, que son, la pinza, el palillo, y por último, la última herramienta, la anilla. Que les dije, ¿se acuerdan que le iba a poner una anilla para la revisión? Bueno, acá está. La anilla. Vamos. Bueno, 18 funciones en total. No sé si lo dije eso, ¿eh? 18 funciones para esta Victorinox Hercules. Una bestia de las 111 milímetros. Actualmente, del segmento 111 milímetros, es el tercer modelo más grande. Porque arriba de ella, o sea, más grande que este modelo, ya vendría la Workchamp. Que es de, que la diferencia con la Hercules es que viene con, eh, sierra para metal y limas. Y después, arriba de la, Workchamp, viene la Workchamp XL. Que es un despropósito la Workchamp XL, ¿no? Es más bien para coleccionar, y ta, me parece que no mucho más. Usables, eh, hasta la, hasta la Workchamp. Creo yo, nunca tuve una Workchamp XL en la mano, capaz que se puede usar perfectamente. Pero me da la sensación de que, demasiada herramienta. Mucha cosa al pedo, yo qué sé. La veo más para colección que por otra cosa la Workchamp XL. O sea que es, el tercer modelo de ese entonces milímetros más arpado. ¿Estamos? De Victorinox. Bueno, un golazo, la verdad, tener esta bestia en la colección. Bueno, Grises, eh, lo voy a dejar en este punto. No me quiero extender más. De vuelta, agradecerles por la llegada de los 300 suscriptores. Y la pasada de 300 suscriptores. Y como siempre, agradecerles por la sintonía. Decirles que nos estamos viendo prontamente. Y... Adiós.